En diciembre de este 2019, inicio operaciones comerciales Superesquina Basolo de Boulevard Universitario. Generará 80 empleos directos. Cabe mencionar que en este noviembre, la casa matriz de calle Basolo en el centro de Río Verde cumplirá 25 años. Hoy, platicamos con el empresario Gerardo González. Aprovechando la oportunidad, este terreno ya lo teníamos ya hace muchos años, en el sentido de proyectar otro autoservicio. Ya sería el tercer Superesquina Basolo en esta zona. Considero que Río Verde está muy centralizado y se requiere de centralizarse. Y pues yo estoy sumando a eso. Entonces, este proyecto debe salir para diciembre. Es el tercer Super con una área de venta de 3 mil metros cuadrados. Y va a llevar locales adicionales para integrar el comercio. A bien, sí, estamos trabajando entre 30 y 40 personas por semana. Este, albañiles y ayudantes. Y este, también otros 5 herreros que están trabajando en este proyecto. Y bien, este, pues bueno, se pretende generar de 60 a 80 empleos ya cuando esté operando. Bueno, pues bueno, creo que tengo muy claro, este, los recursos deben de generar más recursos. Y, este, tienen que hacer inversiones que generen empleo, que generen servicio. Entonces, yo para mí, yo me considero un empresario que me preocupo más por el servicio que lo que vaya a ganar. Y en ese sentido, por eso estamos creciendo. Entonces, el dinero debe dar dinero para todos. Entonces, es el buen manejo de esos recursos, bien invertidos y con un buen servicio. Fernández, tenemos alrededor de 80 personas. ¿Los mismos que? Más o menos, sí, serían los mismos. Aquí hay unos cambios que estamos haciendo, pero bueno, ya lo verán. ¿Y en el del centro? En el centro, sí. ¿Luzas son más de 10, por cierto? Sí, este, 60, 70 personas. ¿Jerdo, cuánto hace que nació Super Abasolo, del Abasolo? El Abasolo nació en 1900, bueno, ya vamos a cumplir, este, 25 años. Ahorita en noviembre celebramos nuestro 25 aniversario. Obviamente empezamos un poco antes, con una tienda más pequeña, pero con la tienda un poquito más grande, 25 años. Sigue siendo la casa matriz de mucha gente. Digo, se abrió en Ciudad Fernández, incluso cuando se abre este, la misma gente va a seguir yendo a... Pues, gracias a Dios, este, como que tenemos muy medido el mercado. Este, nuestra fórmula de precios bajos, de variedad de productos, diferenciarnos. Eso es lo que nos da la garantía de que vamos a tener este, éxito. Y nos sentimos confiados. Pues, este, agradecer su confianza. Super Esquina Abasolo está para servirles. Este, se aceptan comentarios con todo gusto. Siempre hacemos una mejora continua, siempre estamos moviendo. Soy muy inquieto. Este, siempre tengo un herrero trabajando, haciendo mejoras. Este, y, y en ese sentido, pues, agradecerles la confianza y que, pues, sigan respaldando la economía rioverdense, que de alguna manera se retribuye a ustedes mismos. ¡Suscríbete al canal!